Hoy es un día especial Me preparo un cafelita Y pienso en aquellos días con vos Tirados en la cama Sin querer salir Besándonos la espalda Oh, prendo una velita La locura que se empieza a expandir Y pienso en esos días Con vos tirados en la cama Besándonos la espalda Si pudiera volver atrás Si pudiera ser parte del agua Esas piedras ya son parte Oh, sé que nada es igual Estoy como un cachorrita Mirando por primera vez el mundo Y pienso en vos Tirados en la cama Sin querer salir Besándonos la espalda Si pudiera volver atrás Si pudiera ser parte del agua Esas piedras ya son parte No, 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 no No, 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 no Me encontré con un gitano Lo sentí solo y contento Tocaba músicas del mundo Se divertía frente al mar Se escapó de la fisura Conectando con la tierra Se van domates en los campos De armonía y soledad De armonía y soledad Volví a encontrarme Volví a encontrarme al gitano Deshinchado de la pena Como plantando una semilla Como un tratado Como un tratado de la paz Canta, canta, canta Este gitano Canta, canta, canta Sin parar el gitano Canta, canta, canta Canta, canta, canta Canta, canta Canta, canta, canta Gracias por ver el video